La barba, este tiene años de ruta, pará que yo voy adelante Yo te dije boludo, tenés que agarrar con una soga Menos mal que me viene adelante tuyo Che, ahora cuando enganchamos otra vez el viento en contra, a ver si tira alguno adelante ¿Se te cayó algo? Yo me quedé solo y me quedé nada y venía Luego se venía parando Cuando le escuché la caja esta y dije una explota Aquella No, yo la dejé en tercera No, yo la dejé en tercera Ya de dos tiras me prendí, me prendí a lo de Iván Cuando venían los de Iván venía bien Y Andrés, ¿cómo va eso? Ahí estamos, un poquito de viento ¿Dónde estamos? Qué buena pregunta Tengo una puta idea ¿Y qué hacemos acá? A mí me dejan y cagué Te hablás con la policía vos No No